¡Salimo! ¡Listo! ¡Va! Para mí se cae la misma ¿Se cae? Yo sí, yo creo que ahora lo voy a desajar, pero bueno, dale, le va a dar Con huevo Igual le voy a poner música a esto, porque si no me va a quedar muy estúpido Ahora vengo, ¿eh? Dale, no lo pagamos Así se sacó un motor Como huevo ¿Está muerto? ¿Por qué se sacó?